Hey, disculpen las expresiones en este tema, pero como que Cupido seguió con nosotros, y Chantiel, Campino, Chepi, los dueños de la galaxia. Por él sufrí, por él me enamoré, ahora estoy pagando un engaño, muerte a Cupido, ese Cupido es el dos cuerpos, el cabrón me jugó bien sucio, tanto que le di la mano, y ahora pobre estoy de luto, pero tranquilo, que de esta me la cobro, cuando te pillen la calle te lo voy a darle en el coco, tanto es cuerpo, yo que confiaba en ti, recogiste este pendejo que hasta el corazón yo di, me ilusionaste, y me llevó hasta la luna, y ahora vienes y me sueltas y que me ahoguen las lagunas, por eso es que siempre he dicho, pal carajo el amor, tú le entregas tu corazón, y te pagas con la traición, pal carajo Cupido no me vuelvo a enamorarla, que a mi me digas te amo, pal carajo el que se va, ahora yo no quiero yato, mucho menos llora era, me pagaste mal buscar Cupido, a ver si te consuelas, ya estoy alto de los juegos y las mentiras, pero que en este mundo otra como tú no me consigues, pues seguro que no me vuelvo a enamorar, si me fallaron una vez, me van a volver a fallar con el consejo, a ver si tú llegas a viejo, si Cupido te falló, prendele las dos alas en fuego. Por el sufrí, por el me enamoré, y ahora estoy pagando un engaño, muerte a Cupido, es que... Por el sufrí, por el me enamoré, y ahora estoy pagando un engaño, muerte a Cupido, es que... A veces piensas que tu camino se encuentra completo, pero solo en un segundo te encuentras en un agujero sin retorno, donde el amor poco a poco se muere, te desvives en la calle buscando a ver quién te quiere, las mujeres te rechazan y el amor se va en un vuelo a la ilusión de cuatro letras, y le suman dos pendejos, si cogemos a Cupido, van quinientos pa' la cara, le metemos tantos plomos que le tumbamos las alas. Little fuck, Cupido, pa'l carajo el amor, siempre que uno se entrega te rompen el corazón, el cabrón me alucinó, y después me tracionó, cuando los vi en la calle le voy a meter con la glove, por eso yo creo en love, por eso soy como soy, porque gracias a Cupido me he puesto donde estoy, Cupido vuela más alto, ruega que no te veas, que si te pillo bajito seguro va pa' la brea. Por él sufrí, por él me enamoré, y ahora estoy pagando un engaño, muerte a Cupido es que... ¿Quién se muera? Estos abos reportándose, Camino, Double Kings, J.P., los mejores, los verdaderos duros, J.O.P., fuerte, Toma un King, papi, ¿oíste? Que se muera de venta, Oye, Yandier, Ya no hace falta pa' verla y que no pase por cinco letras, Música, Estamos demasiado por encima, Por tu letras de la galaxia, J.O.P. 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 J.O.P.